Muy buenas noches y bienvenidos al programa el día de hoy tenemos como siempre muchísima información pero sobre todo abordada con mucha profundidad y seriedad tenemos que abrir el programa dando cuenta de esta noticia trágica tremenda falleció la muñequita Millie y esto ha dejado desolados a sus seguidores pero sobre todo a su familia que en este momento está atravesando probablemente uno de los peores momentos de su vida la muñequita Millie acudió a mejorar su físico a someterse a una liposucción una operación que con los años tendría que haberse vuelto más sencilla e inocua pero cayó en las manos de un mal cirujano que además tenía ya denuncias en su contra estamos hablando del doctor víctor y esta noche tendremos todos los detalles sobre esas denuncias y sobre qué pasó con la princesita Millie durante estos cuatro días de agonía entre que la operaron y ella finalmente perdió la batalla por su vida pero también tenemos un reportaje sobre un fiscalizador de la municipalidad de lima que es sorprendido cuando le pedía una coima una coima así como lo están escuchando al dueño de una pollería un fiscalizador está para hacer cumplir la ley pero no para cobrar o pedir una coima aprovechándose de su cargo también una información exclusiva un reportaje que hemos preparado Edgar Aguilar estuvo recorriendo varias farmacias del sistema público de salud y a pesar de que ya se dio a conocer un decreto de urgencia que obliga que haya un 30 por ciento de medicamentos genéricos en farmacias y boticas bueno lo que está ocurriendo es que en el estado no hay abastecimiento es decir no hay stock ya no hablamos ni del 30 por ciento simplemente no hay medicamentos para tratar enfermedades tan complejas como la diabetes no se puede perder un día en el tratamiento de diabetes el cáncer VIH que es lo que está pasando quédense con nosotros para conocer las revelaciones que compartiremos y wilfredo oscorima parece ser parece ser todo apunta a ello quien habría comprado el famoso reloj de la presidenta boluarte y porque lo decimos porque se ha conocido que compró un reloj exactamente igual el 31 de mayo en la casa banquero sí en la casa banquero recuerden que se encontró en la casa de la presidenta la garantía no y el papelito que decía casa banquero pero ahí no queda la cosa cuando lo compró el día del cumpleaños de dina boluarte el 31 de mayo de 2023 con esto y más regresamos tras la pausa un artista una mujer llena de vida una joven de 23 años madre de un niño de uno nada más la princesita mili ha partido nos ha dejado ha muerto ya muerto en un quirófano porque un médico la operó mal ella se sometió a una liposucción con el conocido médico víctor fun sin embargo este cirujano conocido como el cirujano de las estrellas pero que tiene ya varias denuncias en su haber lo que hizo fue a verde destruir el cuerpo de princesita mili y finalmente provocarle la muerte al cabo de cuatro días tenemos una nota completa sobre la trayectoria y las circunstancias de esta tristísima noticia que enluta al mundo de la música una liposucción a estas alturas debería ser una operación sin mayores riesgos pero aquí tenemos precisamente la denuncia que ha presentado el padre de princesita mili el señor jaime quispe mamani a propósito de lo que él considera se ha cometido contra su hija un delito de homicidio culposo por negligencia médica el día de la fecha horas 14 con 20 él se apersonó para presentar esta denuncia y dice delito contra la vida cuerpo y la salud a consecuencia de mala praxis médica en agravio de su hija quien en vida fue flor cheiza quispe más conocida como la princesita mili dice lo siguiente en la operación negligente le perforó el intestino lo cual le provocó una septicemia generalizada a consecuencia de ello se encontraba muy grave de salud porque lo que el día 1 de abril de 2024 nuevamente la operan nuevamente la operan ya consecuencia de ello queda inconsciente el día 2 de abril a las 3 con 30 de la madrugada en una ambulancia la trasladan a la clínica inca que es esta clínica donde ella finalmente pierde la vida y ya lo dijo el representante de esta clínica ellos ahí no practicaron esto fue en una clínica en la victoria en la organización santa catalina vamos a ir rápidamente al encuentro precisamente hasta la clínica del inca en miraflores con nuestro reportero luis sánchez para que nos cuente lo que está ocurriendo y si todavía el doctor font se encuentra allí porque teníamos entendido que por la tarde estaba presente allí y que todavía no había dado las respuestas o encarado a la familia de princesita mili adelante luis te escuchamos con mucha atención buenas noches para ti buenas noches más y buenas noches a todos nuestros amigos que ocurre ahora lamentable pues situación que se ha vivido aquí yo me encuentro en los exteriores de la clínica del inca lugar donde lamentablemente la princesita mili la perdió la vida no de luego pues de practicarse una operación donde le habían hecho una liposucción en el abdomen en la clínica santa catalina como tú muy bien lo dices a cargo del doctor víctor font no en este lugar pues estuvo toda la familia y amigos no de la cantante y ellos lo que han dicho es que definitivamente se iba a iniciar una denuncia como tú bien lo has comentado contra el doctor font por pues por la mala praxis que se dio en esta cirugía cabe resaltar un importante detalle que la princesita una vez que entró este al al a la clínica santa catalina el día 27 de marzo no ella entra el 27 de marzo y se queda hasta el 28 porque luego de la operación como tú bien lo has dicho pues este se le habría perforado el intestino y le causa una septicemia generalizada que es una infección generalizada que justo también nos había dicho pues unos médicos legistas que estuvieron presentes durante la tarde no y eso ocasionó que entre pues ella en fuertes dolores y luego lo operan el primero de abril y queda inconsciente el 2 de abril a las 3 y 30 de la madrugada ella fue trasladada acá a la clínica y lamentablemente perdió la vida esta madrugada esta mañana a las 7 de la mañana importante puedes recalcar que nosotros estamos aquí los medios de prensa todavía seguimos en los exteriores de la clínica del inca pues nos habían informado los propios familiares de que aquí todavía estaría el doctor víctor sin embargo todavía no tenemos una confirmación al respecto literalmente no sabemos todavía nada de su paradero pero por propia boca de la familia nos dijeron cuando sale el cuerpo para llevárselo a la morgue nos dijeron ellos todavía siguen ahí están ahí así que nos hemos quedado aquí en los exteriores de la clínica hay gente todavía adentro personal de la clínica no sabemos todavía si es que realmente se encuentra adentro no el doctor con pero una lamentable situación pues para una cantante joven 23 años y además una de sus compañeras nos contó mavila te cuento de que normalmente en el mundo de la música folclórica ellos se hacen este tipo de operaciones porque porque de alguna manera ellos necesitan tener un buen perfil ante sus fanáticos y sentía que tenía pues de alguna manera unos kilitos de más y ella había comentado a sus familiares de que se iba a hacer esta operación porque después de haber estado de haber salido embarazada y teniendo a su hijo que tiene un año no ella sentía que había subido un poco de peso y en las redes sociales al parecer le habían hecho un bullying diciéndole que estaba subida de peso que ya no se veía como antes esta fue una de las principales razones por las que al parecer ella habría sentido la necesidad y había tomado la decisión de hacerse esta operación al margen de los motivos luís esas fatales decíamos que esta operación a la que se había sometido a la que quería someterse y finalmente se sometió muñequita mili es una operación que se lleva practicando desde hace muchísimo tiempo probablemente una de las primeras intervenciones estéticas por eso nos sorprende que haya tenido estas consecuencias sobre todo en una persona joven como ella fuerte y cuando se supone se han hecho una serie de estudios pre quirúrgicos antes por supuesto de ingresarla al quirófano leila suárez se encuentra en la morgue de lima también y tiene información para nosotros no sé si nos comunicamos con ella ya pero también queríamos comentar con ustedes las denuncias que otras figuras del espectáculo han hecho vamos con con leila hasta la morgue para conocer también cuál es la expectativa allí y qué información nos puede alcanzar adelante leila cómo estás mávila buenas noches y efectivamente estamos en esos momentos en la morgue porque el cuerpo de la muñequita mili como ha sido conocida pues en el mundo del folclor yace en el interior mávila desde las 6 de la tarde cuando llegó y en compañía también de sus padres de sus amigos quienes se encuentran en este lugar precisamente esperando poder retirar el cuerpo ya se les ha informado que el cuerpo se les será entregado el día de mañana alrededor de las 2 de la tarde horas antes se tiene previsto en todo caso que se les pueda también entregar la necropsia esa necropsia que es importante para saber realmente de qué falleció esta joven cantante que deja a un niño a un niño de apenas un año y cuatro meses de edad mávila prácticamente en la orfandad lo que nos han podido también informar aquí los familiares es de que la flor quispe será velada en puno apenas le entreguen el cuerpo la joven va a ser trasladada hasta su ciudad natal para ser velada en compañía de familiares y luego evidentemente van a continuar con estas diligencias con estas denuncias en contra del doctor que la operó porque aparentemente según lo que han manifestado habría existido una diligencia al respecto mávila de acuerdo leila muchísimas gracias por la información y comentábamos aquí en el noticiero que este doctor tenía ya varias denuncias en su contra gracias a leila por la información desde la morgue mariciel oefio en algún momento declaró y lo vieron en la nota también ella tenía un problema en el abdomen quería corregir una imperfección pero finalmente quedó peor y ella dice yo pude haber muerto pero a esta denuncia se suma también la de la diseñadora de vestidos de novia la señora cintia vigil ella dijo que se practicó también en una para una intervención a los glúteos y que quedó sumamente afectada es más ofreció su testimonio para evitar que otras personas cayeran en las manos de este cirujano que parece no es del todo riguroso y que ya cuenta con víctimas y denuncias en su contra vamos ahora con la información que vincula a la presidenta de la república el caso al margen por supuesto de lo acontecido en el congreso el día de hoy con el voto de confianza todas las evidencias estarían apuntando a que cual fan enamorado sería el presidente regional de ayacucho wilfredo oscorima quien habría regalado el reloj rolex a la presidenta voluarte y esto se confirma con la información proporcionada por los representantes de casa banquero que señalarían que o señalan que el señor oscorima compró un reloj con las características del que lucía la presidenta el 31 de mayo de 2023 o consecuencia o coincidencia el mismo día del cumpleaños de la presidenta dina voluarte quién es y cuál es la relación de wilfredo oscorima con la presidenta vamos con la nota y la investigación de alonso ramos de fan enamorado a hombre clave en la trama del caso rolex que tiene a dina voluarte contra las cuerdas señora presidenta su presencia nos fortalece nos anima a seguir trabajando con nuestro pueblo todos los caminos conducen al gobernador de ayacucho wilfredo oscorima la casa banquero ha informado que vende un rolex por año la policía encontró en casa de la presidenta de la república documentación sobre la compra de un reloj de esa marca en julio de 2023 y oscorima dijo que compró uno el año pasado aunque mencionó que fue para una mujer que no era la jefa de estado en su historial tiene de hecho muchísimas marcas de mentiras y de hecho lo hemos visto en su última gestión en esta gestión actual ha prometido en reiteradas ocasiones entregar obras por ejemplo ya ha puesto una fecha y no se ha parecido corima no ha ocultado su afición por la ostentación y el lujo amasó una fortuna con el negocio de los casinos y tragamonedas cuando arrancó en la política dijo que empezó a trabajar lavando autos su aventura política empezó en 2010 cuando postuló al gobierno regional de ayacucho con la camiseta de alianza para el progreso por esos años declaró en bienes cerca de un millón de soles en el 2023 estos superan los 3 millones y ahora sí que confía en mí ahora sí le doy mi palabra y si no que me saquen del gobierno regional en burro oscorima se ha convertido en uno de los principales aliados políticos de voluarte pese a representar a una región azotada por las muertes en las protestas a cambio el gobierno central ha transferido cerca de 200 millones de soles al regional 100 de ellos para la remodelación de un estadio es que ayacucho es la región a la que más se le ha transferido recursos pero en lo que va de la gestión de oscorima no se han entregado obras se están iniciando si se han puesto primeras piedras como cualquier cantidad la biografía de oscorima está marcada por las sombras en 2016 era uno de los prófugos más buscados del país tenía orden de captura por la sobrevaloración de unas maquinarias en su gestión como gobernador regional durante el 2010 al 2014 cuando fue intervenido le ofreció a sus captores 100 soles para que lo dejen libre de acuerdo al parte policial ocurre ahora obtuvo en exclusiva una denuncia de presunto acoso una persona con una cuenta en facebook con el nombre y foto del gobernador le pidió a una mujer de 23 años que le ha abierto oscorima niega los cargos y el poder judicial le ha pedido que no se acerque a la mujer menos de 300 metros vamos a colocar la primera piedra en el entorno de la mandataria ya lanzan la versión de que las joyas podrían ser un regalo se está haciendo un show oficial y se los regalan y luego esbozan nuevas teorías en las próximas horas la verdad de wilfredo escorima puede dar un giro a esta historia de lujos y sombras y todo esto se revela un día antes de que el señor oscorima tenga que comparecer ante el ministerio público para declarar a propósito él está citado por la fiscalía y el día de mañana tendrá que confirmar o negar lo que hoy ha trascendido lo cierto es que el señor oscorima ustedes han conocido ahí la historia él ya había admitido que había comprado un reloj exactamente igual sin embargo al mismo tiempo que admitía esto habían negado que la destinataria del obsequio fuera la presidenta dina boluarte y esto dijo el 21 de marzo textualmente el propio gobernador de ayacucho esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la república eso es lo que él ha dicho que es una patraña sin embargo qué coincidencia lo compra el día del cumpleaños de la presidenta boluarte y el día que se revela la información del rolex de la presidenta el señor oscorima estuvo en palacio de gobierno pero por otro lado qué preocupa que está mal en un regalo por parte de un gobernador regional a una presidenta primero que una presidenta no puede recibir regalos y menos de una autoridad a la que eventualmente podría haber favorecido con este mayor presupuesto para las obras que el señor oscorima quiere hacer en ayacucho y que además se están colocando primeras piedras pero esto está mal no está bien cuando un presidente recibe un regalo el regalo pertenece a palacio de gobierno no es un regalo personal de la presidenta si es un regalo por su cumpleaños podemos por supuesto pensar entonces recibía el señor oscorima en tanto gobernador regional de arriacucho un trato favorable por parte del gobierno había algún tipo de acercamiento especial para recibir por ejemplo con mayor prontitud recursos que necesitaba su región entonces no queremos decir qué qué cosa es eso entregar regalar dar un obsequio a cambio de beneficios pero seguramente ustedes ya tienen en la mente varias palabras para definir en qué se convierte un regalo de esta naturaleza no mañana declara lo dijimos lo acabamos de decir lo recordamos en este instante el señor oscorima está citado por el ministerio público y ojo a lo que vaya a decir porque al día siguiente la presidenta dina boluarte ofrecerá ella también ahora fue oscorima quien le regala el reloj y sólo el reloj o también la pulsera cartier o también otros rolex porque el fiscal villena ayer en el congreso de la república dijo son tres rolex habló de por lo menos tres rolex todos los regaló oscorima o es que se sabía que a la presidenta le gustaban estos relojes los relojes de esta marca y de pronto había quienes se acercaban a ella para obsequiarle de antaño no es eso sí está descartado y se lo decimos también en respuesta a lo declarado por el doctor campos de antaño no es lo compró en el 23 se importó en el 22 eso ya había trascendido por la información que había ofrecido la joyería en mención ya al ministerio público en un cuestionario que fue ventilado público bueno que que se filtró a los medios del señor banquero pero hoy se encuentra mucho más cerca ya de establecerse exactamente quién fue y oscorima dijo oscorima dijo que él había recogido el paquete envuelto en papel de regalo y que lo había llevado hasta la destinataria dijo que no era la presidenta pero dijo y aquí aquí en este programa en este estudio nosotros venimos hablando alonso ramos le había puesto ya la puntería al señor oscorima porque no nos cuadraba son muy pocos los relojes de este tipo que llegan a nuestro país no y saltaban estos dos hombres dina volarte oscorima además de acercamiento natural ustedes lo han visto y tenemos algunas otras imágenes se llevan muy bien el gobernador de ayacucho la presidenta dina volarte hay motivos para sospechar sobre todo por esas transferencias si hay millones para la construcción de un estadio en ayacucho por ejemplo a regiones que siguen haciendo cola para obras de repente de mayor necesidad para la población pero que no son atendidas con la misma prontitud podemos ser suspicaces y podemos finalmente elaborar un pliego de preguntas así están las cosas por ahora es el principal sospechoso ateniéndonos a todos estos indicios que se han ido revelando la pregunta es será oscorima también quien compró la pulsera cartier para la presidenta en la misma casa banjero mañana seguramente habrá alguna información después de que se presente ante el ministerio público y que eventualmente pueda declarar así como negó el 19 de marzo o el 21 de marzo quizá hoy pueda recuperar la memoria del señor oscorima y decirnos realmente qué pasó no y el viernes será la presidenta dina volarte la que tendrá que ir a responder después de que ya el señor oscorima haya hablado y la información la tengan los fiscales que están a cargo de esta investigación atentos estamos y siguiendo la punta del hilo de esta madeja la policía en otras noticias irrumpió en el búnker de un grupo de prestamistas venezolanos del gota a gota que a falta de dinero decidían cobrar la deuda a sus deudores a con electrodomésticos llaves de vehículos cualquier cosa que les puedan ofrecer se estima que tienen más de 200 víctimas en su área televisores laptops tarjetas de propiedad celulares autorradios y hasta llaves de vehículos para los terribles del norte cualquier forma de pago era válida son 1 2 y 3 chalecos antibalas operativos la falta de billetes no era impedimento para esta banda dedicada a los préstamos gota a gota en lima norte a la hora de cobrar intereses su centro de operaciones ubicado en ancón tenía la panchada de alquiler de habitaciones pero lo cierto es que era un búnker donde se albergaba el brazo armado de la organización 14 ciudadanos venezolanos una vivienda diseñada en de cinco de cinco pisos donde tiene 14 habitaciones y se los ha otorgado en una condición entre comillas en alquiler a ciudadanos venezolanos brandon noé trujillo torres es el líder de la organización criminal tenía escondidos en su habitación chalecos antibalas pero también armas envueltas en guantes quirúrgicos y otras más en cajones una de ellas incluso figura como robada a un policía en actividad han ingresado al domicilio de este efectivo policial y le han despojado de todas sus especies entre ellas el arma este es una arma de guerra de marca clock calibre 9 milímetros conducido como el maldito tuerto tenía en su poder dos cuadernos con información de sus casi 200 víctimas los datos eran trasladados a sus emisarios para realizar los cobros él es un este una persona conocida en ancón aparentemente de manera amable ofrece un préstamo ante cualquier necesidad y después efectivamente viene el tema de los intereses esta persona fue detenido en flagrante delito el 2017 ha jugado carcelería por robo agravado tanto él como todos sus cómplices ya fueron trasladados a la sede de la irincri y así investigar sus tentáculos un criminal no perdonaban a su propia familia y ha sido capturado este sujeto que extorsionaba a su padrino un comerciante que le exigía dos mil soles de cupo por una supuesta seguridad yo no voy a tener no traicionó al hombre que se comprometió a ser su segundo padre en el sacramento del bautismo a quien le exigía un cupo de dos mil soles fue la sorpresa de esta víctima cuando la policía capturó a sus extorsionadores enterarse de que el cabecilla era nada menos que su hija coyote de no por extorsión ya está detenido por el presunto delito por el contra el patrimonio la mayoría de extorsión john henry manrique zavala alias coyote no era un desconocido para la policía este sujeto contaba con un vasto historial delincuencial y estuvo recluido en dos oportunidades en un penal sabía lógicamente los datos sabía la familia los familiares que tenía y esto pues le ha causado una gran impresión al agraviado porque básicamente su hija es el que le estaba extorsionando su moto verde no habla la policía dio con el paradero de alias coyote cuando esperaba por un arroz chaufa en el chifa funyao en independencia donde trabajaba como repartidor de delito junto con él cayeron yastin guillermo rojas paredes de 19 años y un menor de 15 ellos integrantes de la banda los extorsionadores del ermitaño a la víctima quien se dedicaba a la venta de ropa en un mercado sus extorsionadores le pedían la suma de dos mil soles por una supuesta seguridad recibía mensajes a su celular y sobres con amenazas que dejaban en su local donde se hacían pasar como integrantes del tren de aragua se descarta todo de que pertenezcan al tren de agua toda vez de que ellos son ciudadanos peruanos y como un día lo llevó ante los pies del señor para convertirse en su padrino hoy lo pone a los pies de la justicia para que pague tras las rejas por su delito y una guerra sangrienta se ha desatado en lima norte entre bandas rivales muy peligrosas de extorsionadores que no tienen ningún reparo con aniquilar al enemigo se trata nada menos de el monstruo y los hombres de el jorobado tenemos el escalofriante testimonio de estos criminales en el reportaje que ha preparado edgar aguilar es el alma de la fiesta cuando su familia lo está grabando un padre ejemplar en redes sociales pero según la policía cuando cae la noche se convierte en un verdugo al mando de monstruo líder de los injertos del cono norte esos que te disparan a quemarropa y mansalva si es que no pagas el girón costeo laia en comas ha sido el último lugar donde paolo júnior luis perales de 26 años habría entrado en acción acercándose a su víctima de turno para jalar el gatillo más de 30 veces disparar a sus grados al azar la mano derecha del jorobado el otro líder que se disputa con el monstruo la supremacía de la extorsión en lima norte 1 2 3 4 5 6 7 8 acá en el portón 9 10 11 en la puerta 12 grados al azar murió a 10 metros de la casa de su madre y según la policía no sólo estaba involucrado en peleas de gallos el 63 por ciento de las víctimas por sicariato registran antecedentes policiales por delitos graves tanto víctima como presunto victimario tienen antecedentes por tráfico de drogas robo más esto qué cosa no nos revela de que hay un enfrentamiento entre las bandas aquella noche antes de morir jesús la víctima y otro hombre a su lado ofrecerían feroz resistencia respondiendo también a balazos uno de los proyectiles alcanzó a paolo el presunto sicario que ahora está atendido en una cama de hospital desde donde cuenta su versión el causista del que habla paolo es yo edgar aval ortega quien detenido por la policía ha detallado el homicidio y delatado al ejecutor del ataque paolo con quien baja por un título con este ya bajan disparan este hombre confirma que esta guerra es tan violenta que se están matando entre ellos la siguiente etapa tocará a sus familias en los diversos interrogatorios le decimos a los sicarios porque tanto disparo porque tenemos que asegurar el jefe de la división de investigación de homicidios de la dirinque y el coronel ricardo espinoza da detalles escalofriante sobre el pacto que firman los cabecillas de organizaciones criminales del coro norte con sicarios se le exigen quiero que lo elimines pero que utilices tanta cantidad disparos porque entre ellos hay un mensaje un mensaje de violencia que yo soy más poderoso es lo mismo que te va a pasar a ti a tu familia y ese es el dominio el lenguaje de los delincuentes la policía no descarta una respuesta del bando atacado una más feroz más sangrienta si con 30 balazos murió uno de sus miembros el contraataque podría ser con pólvora bombas atentados para destruir familias completas barrios enteros seguridad y economía economía y seguridad esos han sido los ejes que ha destacado el presidente del consejo de ministros gustavo adrianzen durante su presentación el día de hoy ante el congreso de la república las actividades comenzaron muy temprano se le vio al premier acompañado por todos sus ministros junto a la presidenta dina boluarte despidiéndose en la puerta de palacio de gobierno ella los despidió personalmente uno por uno les dio la mano conversó con ellos y todos en conjunto se dirigieron hasta el congreso de la república para presentar lo que serán las líneas matrices de el gobierno en los próximos meses de acuerdo a cada uno de los sectores y repetimos los ejes de adrianzen fueron seguridad y economía economía y seguridad aparte de otros temas ya se había adelantado de acuerdo a lo que habíamos escuchado por parte de los voceros de diversas bancadas que finalmente conseguiría una votación favorable que el congreso le daría el voto de investidura dicho sea de paso con las modificaciones que se han hecho en la constitución esta sería la última vez que un presidente del consejo de ministros que estrena gabinete se presenta ante el congreso para este voto no que es un voto de confianza la mayoría de los legisladores ha considerado que debería esto simplemente fluir y que más bien al cabo de un tiempo se debería someter a una suerte de control lo que haga a ese gabinete en función de una presentación inicial pero que no requiera de este voto lo concreto es que hubo momentos algunos momentos complicados durante el debate donde se le reclamó al propio gustavo adrianzen por ejemplo que no se haya pronunciado sobre el tema de los rolex tampoco sobre el tema de las muertes en el contexto de las protestas recordemos que él había estado antes como embajador de nuestro país me parece y si no me equivoco ante la oea no y tuvo una alocución bastante criticada al respecto de este tema pero bueno en medio de todo finalmente consiguió 70 votos a favor 36 en contra 17 abstenciones hay quienes dicen que era evidente tomando en cuenta esta suerte de pacto tácito para la supervivencia de ambos poderes del estado de cara a 2026 tenemos una crónica completa con todo lo que ocurrió y gormalca la presenta sólo a la mesa directiva y luego directo a su sitio no hubo ronda de saludos ni una sonrisa ni a mago ni a tirios ni a troyanos la diferencia de algunos ministros gustavo adrianzen llegaba con varios cuestionamientos y se los han recordado solicito que se pueda visualizar un video ellos son los que ocasionaron la muerte presidenta ellos son los violentos vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética que no sabe controlar su carácter los destinos del país como siempre nos faltaron los desplantes mientras hablaba entre las tardanzas de varios un porcentaje aún importante de ausencias por virtualidad hasta la recolección de firmas para censurar a los ministros de energía y de cultura había quienes aprovechaban la cita para rodear a la titular de vivienda alguna para llamar la atención desde su vestimenta bajo el liderazgo del doctor vladimir serrón rojas para quien exigimos justicia en una hora 42 minutos de exposición el jefe del gabinete ha buscado simpatías pero al menos para la tribuna le ha llovido por todos lados esperamos que este día hubiese sido un día propicio para traer los descargos de parte de la presidenta boluarte un gabinete de la muerte al gabinete del rolex un gobierno manchados sus manos con sangre ahora a un gabinete a un gobierno con pulseras de oro en sus manos va puleado por la izquierda algo zarandeado también por la derecha solo uno lo destacaba no puedo dejar de felicitar por el desempeño que ha tenido defendiendo al estado peruano frente a la mafia caviar y comunista internacional según el presidente del consejo de ministros el gobierno tiene dos grandes retos la seguridad y la economía 18 minutos ha usado adrián sen aquí en el hemiciclo para hablar de seguridad en general 11 de ellos los ha dedicado a la seguridad ciudadana va a pedir facultades en algunos asuntos y ha ofrecido mano dura adrian sen ha calificado al tren de aragua como el principal enemigo social se va a fortalecer el grupo greco y se va a crear la división de investigación de delitos transnacionales será integrada inicialmente por 300 efectivos de élite trabajar estrechamente con el departamento de seguridad nacional de los eeuu más y mejores comisarías así como agentes en las calles la construcción de penales entre otras medidas ha anunciado el jefe del gabinete en materia económica el ejecutivo busca viabilizar la inversión minera por unos 4 mil 600 millones de dólares algo menos de lo proyectado hace poco por el sector el gobierno ofrece luchar contra la corrupción una gestión de manos limpias y austeridad si nuestro sistema democrático no genera progreso y bienestar la desafección puede convertirse en enojo peor aún pueden incubarse opciones políticas que pongan en tela de juicio nuestro estado constitucional obras de infraestructura destrabe de proyectos acceso a mercados internacionales entre otros estuvieron presentes en su mensaje en pos de su investidura el poder judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva para el efectivo de la policía jordan tarrillo segura investigado por realizar disparos al aire en estado de ebriedad esto en cerro azul cañete como se recuerda esto ocurrió durante la madrugada del domingo 31 de marzo en el malecón de cerro azul en su defensa el policía ha indicado que se sintió acorralado y que fue un disparo disuasivo pero que no quiso agredir a nadie vamos a escucharlo un momento de en un solo momento en el cual yo hice disparo por motivo de que me sería me sentía acorralado amenazado ya que iban a atentar contra mi vida y contra la vida de mis demás colegas en la cual yo no soy una persona que tiene antecedentes yo no soy la persona de que ha tenido el arma de fuego sino solamente se la quité en un momento de en un momento de comenzamos de querer de quererme poder defender por motivos de que se me venían todas las personas había un tumulto de 10 a 15 personas yo no yo no tenía como se llama ese como de que me hice un disparo disuasivo en la cual no apunté a nadie no iría a nadie no mi intención no fue querer matar a como querer ir a alguien mi intención fue protegerme a mí y proteger a mis colegas ya que yo hice el disparo disuasivo con ese fin y maría emperatriz escalante lópez es el nombre de una destacada magíster en educación de la universidad nacional mayor de san marcos habría según ella confundido el carril de la ciclovía como parte de la autopista miren miren las imágenes es una mujer de 78 años que pronto invade no ahí está el auto está los ciclistas y de repente está el lado el auto de esta catedrática no aprovechó que en esta zona no hay parantes ingresó a la ciclovía y luego además señaló que ya tenía 50 años de experiencia al volante eso es lo que dijo la reportera conversó con ella nuestra reportera conversó con ella y escuchen ustedes lo que dijo la señora emperatriz yo no acostumbró esa ruta entonces yo me he confundido porque no sabía si era la derecha o a la izquierda como la ciclovía no me di cuenta que la ciclovía es ancha como una pista entonces yo me metí por la derecha cuando ya me he dado cuenta lamentablemente ya no pude hacer nada porque habían esas barras de que parecen metal pero un se apareció un un serenazgo y me dijo pase por ahí nomás que no le va a pasar nada a las barras y eso es lo que hice porque yo estoy consciente si usted ve mi récord yo no tengo choques no no cometo infracciones tengo más de 50 años manejando y estoy consciente que uno debe respetar las reglas de tránsito bueno enhorabuena que se reconozcan los errores pero hay que tener mucho cuidado hoy por hoy hay ciclovías hay una vida del metropolitano no podemos estar invadiendo hay que fijarse a todas las reglas y señales de seguridad pero esto ocurrió y no debe repetirse por otro lado tampoco debe ocurrir que un fiscalizador de la municipalidad de lima cobre una coima no y que pretenda utilizando su cargo y la ventaja no de tener que ir a supervisar locales aproveche de esto para pedirle una coima al dueño en este caso de una pollería en el cercado de lima no está para nada bien pero sin embargo ocurrió ocurrió estamos viendo las imágenes y si no me equivoco estaba ahí el título de la conversación pueden leer ustedes en las letritas lo que se decía no y a dónde si es que si es que ves que tu pata va no puede solucionar o no o cualquier cosa ya me avís me avís me avís me parece que hablan de la posibilidad además de que esto se repita con otro comerciante carina reina farge nos cuenta todos los detalles de lo ocurrido carina adelante muy buenas noches mavila efectivamente ocurrió aquí en la cuadra 8 nicolás de piérola exactamente al interior de este de este local de la pollería pegis que es una cadena de pollerías bastante conocida aquí en nuestra capital lo que hemos podido saber es que esto sucedió la semana pasada y el trabajador municipal no ha sido retirado de la municipalidad de lima este hace tres días esta semana es decir el día lunes lo que hemos podido saber es que esto sucede durante el turno noche cuando llega aquí este trabajador municipal y recibe lo que venía recibiendo según nuestras fuentes todas las semanas cuatrocientos soles escuchamos en el audio de las cámaras de las imágenes que hemos recibido que él le dice cuatro ferros no lo dice pues con jerga y todo y es exactamente en la mesa que está frente a la caja si ustedes ven el vídeo no podemos apreciar incluso cómo está ahí la pollería está el aparador la caja y el trabajador que entrega este dinero sale de la parte de atrás ahora cuál sería el motivo por el que un trabajador de la pollería veis entrega cuatrocientos soles semanales a un trabajador municipal al que ojo mávila si ustedes revisan bien las imágenes que tenemos vemos que aquí hay una combi que lo está esperando y al interior hay otros trabajadores municipales es decir esto se sabe porque a qué vino este hombre no incluso le dice entrégamelo en la otra mano se recibe con cuidado con su tablita en la mano no pero cuál es el motivo a la espalda de la pollería veis queda el girón quilca no bastante conocido aquí en el centro de lima ahí hay una puerta posterior no si la alcanzamos a ver desde acá pero tenemos la imagen que ustedes la pueden ver detrás de después de los baños a la derecha hay una puerta posterior por donde los deliveries a veces estacionan las motos recogen no vemos incluso que está el cartel de delivery justo para ese lado y esta puerta no tendría autorización de la municipalidad de lima entonces para que esta puerta no sea cancelada al parecer y hablamos en trascendidos porque porque seguimos esperando el comunicado de la municipalidad de lima mávila no porque aún lo hemos solicitado antes de salir en vivo nuestra producción se ha comunicado no para saber exactamente por qué razón se daban estos cobros indebidos y lo que nos comentan nuestras fuentes es que sería el motivo esta puerta esta puerta de atrás por donde vemos ingresan delivery se estacionan las motos no que no tiene autorización y este sería la razón de este cobro indebido justamente mientras tú y yo estamos si mientras tú y yo estamos conversando te estamos escuchando con detalle tenemos ya el comunicado de la municipalidad fíjate voy a leerlo si me lo ponen en pantalla para comentarlo contigo escúchame ahí está el comunicado dice la municipalidad de lima condena categóricamente todo acto de corrupción ante los recientes acontecimientos que involucran a un cobel colaborador de la gerencia de fiscalización y control en flagrantes actos de corrupción la municipalidad de lima ha decidido separarlo de sus funciones de forma inmediata como tú nos habías adelantado asimismo se ha remitido a la procuraduría pública municipal los medios probatorios que son estos vídeos que demuestran el delito para que conforme a sus funciones realiza la denuncia penal correspondiente ante el ministerio público finalmente la municipalidad renueva su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción si hay alguna irregularidad en algún establecimiento la obligación del fiscalizador es pedir que esa observación sea levantada que ese problema de inseguridad o de falta de licencia sea corregido pero de ninguna manera puede hacerse de la vista gorda a cambio de dinero eso está mal 400 soles eso era lo que nos estás contando cobraba todas las semanas si efectivamente mary la según nuestras fuentes este cobro se daba todas las semanas y este sería el cobro de la semana pasada el que nosotros tenemos registrado en vídeo también hay que decirlo nosotros hemos llegado temprano con leonardo dávila hasta aquí a la pollería veguis hemos hablado con el administrador de turno porque según nos comentan hay administradores de la tarde de la mañana y también durante la madrugada el tiempo que atienden no la persona que estaba aquí a cargo no estuvo en el turno en el momento que se graba este vídeo pero sí nos comentó que iba a ser la la consulta legal de la cadena de pollerías y después que hemos esperado cerca de una hora y media nos ha dicho que el área legal les ha recomendado no brindar declaraciones y es por eso que han decidido mantenerse en silencio y no ofrecernos una entrevista no para digamos aclarar o decirnos por parte de por qué razón se les cobraba de la de la pollería que también sería importante conocer su versión y si hay algún problema con una puerta o una falta de licencia un documento que no está en regla pues hay que corregirlo así nomás pero nunca tampoco ser un elemento corruptor es decir aceptar entregar una dádiva porque caramba si le estaban pagando 400 soles por semana de repente costaba mucho menos haber solucionado el problema así de simple ahora también habría que ver no si es que finalmente está permitida esta puerta o no estaría permitido y punto no porque claro hay un reglamento del municipio que se tiene que cumplir claro como bien dices tú de repente también estaban incumpliendo y eran conscientes de no por eso es que una vez más invitamos a los representantes de la pollería a conversar con nosotros y dejar claro de qué se trata correcto carina muchas gracias por la información estamos en contacto en cualquier caso si tienes esas declaraciones de inmediato las daremos a conocer muchas gracias buenas noches y bueno habla una de las víctimas una nueva víctima del hábil estafador que haciéndose pasar como cambista entregaba dólares falsos la policía ha capturado a dos a dos sospechosos buscaba puntos ciegos para que su rostro no quede el descubierto incluso se apartaba con sus víctimas para así no ser interrumpido pero lo cierto es que este sujeto no es más que un audaz estafador que se hacía pasar como cambista para entregar dólares falsos a sus víctimas captó a la última de ellas en el parque kennedy en miraflores a quien timó con 250 dólares con la difusión de su imagen ha salido a la luz otra agraviada quien cuenta fue abordada por jorge luis sosa silva en surco esa es la persona que se reconoce no estaba vestido así no estaba con una gorra si no me equivoco de color negro tenía lentes de sol ocurrió la mañana del último 31 de diciembre en pleno año nuevo esta madre de familia encontró la casa de cambios de su confianza cerrada cuando este sujeto la abordó en ese momento le estaba solicitando como que 630 dólares y a cuánto me dejaría él me dijo que me iba a dejar como que estaba el dólar en ese día estaba como que en 373 pero que por la cantidad que yo quería cambiar me iba a dejar hasta 371 pagó poco más de 2400 soles culminada la transacción esta nueva víctima ingresó a esta oficina bancaria a realizar el depósito en el cajero fue ahí que cayó en cuenta del engaño entré al banco para cerciorarme y volverlos a meter y en eso la máquina empieza a girar y a girar y a girar y a girar la plata normalmente no da no demora tanto cuando tú depositas no entonces yo me asusté ahí dije uy son dólares falsos la transacción se realizó en esta parte del frontis de esta institución financiera de la cuadra 28 la avenida tomás marzano en surco lo que señala la víctima es que al momento de realizar el cambio de billetes había una persona en la verma donde están las personas ahí paradas con gorra blanca yo dije de repente lo mira porque también quiere cambiar o sea en ese momento no me imaginé que era para estafar jorge luisosa silva y luis alberto narrea sotomayor fueron capturados el último martes con un fajo de billetes falsos en su poder están bajo custodia en la de pincri de miraflores y si usted lo reconoce como esta nueva víctima no duda en hacer la denuncia correspondiente delincuentes prendieron fuego a un vehículo que estaba estacionado en el exterior de una vivienda en piura el hecho ocurrió en horas de la madrugada y alarmó a los familiares y vecinos de los afectados como se puede ver en las imágenes fueron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta el hombre que iba como pasajero se bajó y empezó a rociar gasolina el auto para luego prenderle fuego en cuestión de segundos el auto se incendió y quedó tal y como lo están viendo nos vamos hasta puro donde la policía capturó a un grupo de delincuentes que utilizaban un dron para hacer seguimiento a sus víctimas un dron y así poder asaltarlas estos sujetos pertenecen a los malditos de leche mayo se dedicaban a robar camiones en la carretera por lo que usaban este aparato para poder averiguar qué carga llevaban los vehículos si había pasajeros a bordo o si llevaba efectivo la policía ha encontrado entre sus pertenencias armas teléfonos celulares municiones e incluso una granada de guerra y la policía capturó a dos delincuentes que ingresaron armados a robar a una farmacia y esto ocurrió en Iquitos las cámaras de seguridad captan como los dos sujetos ingresan violentamente al establecimiento reducen con un arma de fuego a los trabajadores del lugar y se llevan el dinero luego de una feroz persecución los dos delincuentes son capturados y grande fue la sorpresa de la policía cuando descubren que uno de ellos era menor de edad cada vez se ven más menores de edad involucrados en asuntos criminales tenemos de inmediato un informe especial que hemos preparado para ustedes porque a pesar de que se ha emitido y dado a conocer un decreto de urgencia que amplía la lista de medicamentos que se deben expender en farmacias y boticas como genéricos continúa el vía crucis para los pacientes que desean comprar una medicina un equipo de ocurre ahora comprobó que las farmacias incluso las que pertenecen al ministerio de salud especialmente las que pertenecen al ministerio de salud están desabastecidas simplemente no hay ya no se trata de tener de marca o tener genérico simplemente no hay para tratar enfermedades tan graves como diabetes por ejemplo o incluso VIH el reportaje de edgar guilán pero traen o no no traen este producto no esta es la respuesta más común que escuchamos al tratar de conseguir medicamentos genéricos en nuestro país lo que sigue siendo un vía crucis para los pacientes a pesar de que recientemente el ministerio de salud ha incorporado un nuevo listado con 434 medicamentos genéricos que deben ser vendidos en las farmacias y boticas privadas del país en la realidad eso no pasa farmacia institucional farmacias incluso en las farmacias farmacias de la dirección de redes integradas de salud del ministerio de salud no tienen en stock los medicamentos que el propio ministerio exige a las farmacias privadas tendrás carboplatino en la farmadiris ubicada al costado del hospital hipólito unánue en el agustino un enorme letrero asegura que los medicamentos genéricos están a tu alcance es tu derecho pero aquí no tienen ni carboplatino o ciclofosfamida medicamentos para el cáncer en la farmadiris de la victoria la respuesta fue la misma hola mira estoy buscando carboplatino ciclofosfamida que son para el cáncer no me dijeron ándate a las farmacias de la diris porque como son de la diris lo deben tener que no como eso está dentro de la lista de los enéricos pero nosotros no contamos en esto con este producto valgan ciclovir ese tampoco tampoco no tenemos ninguno de ellos por el momento el gobierno lo que quiere en estos momentos es tapar el gran problema de desabastecimiento en los hospitales en los centros médicos en las costas que existen en perú para el presidente de la asociación de boticas y farmacias independientes alí carlos villarruel esta es una medida populista y es que los genéricos que mundialmente son conocidos por su alta efectividad y su bajo precio aquí son casi diamantes extraños de conseguir cuando de salvar vidas se trata y eso lo sabe muy bien yesenia acabé de fallecer hace dos semanas aproximadamente por la leucemia en familia hemos gastado más de 300 mil soles durante el año para comprar algunas quimioterapias que el seguro por demora o no tenía luego cosas sencillas granicetron que es para las náuseas este es uno de los últimos vídeos en vida del hijo de yesenia tenía 13 años con mucho entusiasmo recibía un regalo de navidad siempre con una sonrisa dibujada en su pequeño rostro para animar a mamá yesi una mujer que hoy alza su voz por él en su ausencia pues el pequeño no logró superar la leucemia y la desidia de las autoridades ahora nos van a dar la responsabilidad nosotros netamente en comprar cuando estos medicamentos estén desabastecidos vamos a gastar el sueldo mínimo comprando medicamentos oncológicos y eso no es nuestra responsabilidad no sólo los pacientes con cáncer sino otros grupos relacionados con la diabetes vih y males raros hallaron inconsistencias entre la lista del ministerio y la realidad para la digemid las farmacias y boticas privadas son las encargadas de evaluar la disponibilidad de los productos de acuerdo a la zona geográfica y a la demanda por ejemplo si usted ha ido a la farmacias ahora y le dice sabe que quiero carbocardino y hay otro paciente que también indica lo mismo bueno entonces se harán las gestiones para el requerimiento la compra y poder empezar a abastecer ese producto en ese establecimiento sin embargo mientras esta evaluación sigue un proceso miles de pacientes continúan sintiéndose abandonados por un estado que no ha sido capaz de ofrecerles una atención de salud de calidad y acceso a medicamentos a bajo costo la responsabilidad importante la principal es del estado el estado tiene que tener medicamentos los hospitales del estado son los que están desabastecidos las farmacias ahí es donde tiene que ir el paciente y tener está obligado no se puede seguir perdiendo vidas por la incapacidad en la gestión para la adquisición de medicamentos bueno no me olvido de invitarlos mañana porque la telenovela está estupenda a ver un nuevo capítulo de a las rotas esta novela turca que hemos estrenado esta semana y que tiene una historia impresionante que ustedes no se pueden perder el capítulo de mañana es particularmente especial nos despedimos que tengan muy buenas noches regresamos mañana con ocurre ahora a las 7 y 30 quien están en aan findsado nos Baixa y a las 2 y a las y 3 y a las x 3 a las x 3 y ok bueno y e ¡Gracias!